Básicamente hay pretextos, claro que sí, y pues se va a poner bueno. Oye, pero definitivamente pues es un buen día para agarrar la pedita. Es que aparte tenemos sed, oye. Tenemos sed de la mala. Vamos a leer los saludos de WhatsApp, por favor. Claro. Claro que sí, a ver. Vas tú, Tania. Hola, buenas tardes. Soy Katy Ortega de Ciudad Neza. No nos perdemos su programa, encanta. Envíenle un saludo a mi suegra Trinidad Hernández y a mi esposo Chuchín Rosas. Somos sus fans, Tania, La Ratita y De Trillo. Gracias. Saludos y gracias por vernos. Gracias por usar comas. Ahí está. Y puntos. Vas, Ratita. Ratita, soy Berenice. Dice mi esposo que arriba en la América. Ja, 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 ja. Te estamos viendo desde Toluca. Pues ahí en Toluca, Chorizo, dile a tu esposo que se siente a ver el partido de la América y que luego platicamos. Qué ardido eres, de veras, qué ardido eres. Pero ya no voy a hacer caso a esas cosas. Tóxicos los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.